Con motivo del proyecto anual de animación a la lectura a través del cine, los cursos de tercero de primaria eligieron como trabajo a realizar la grabación de un documental relacionado con las plantas. Uno de los temas del curso, la planta elegida, fue la rúcula, la cual investigaron y cuidaron. La rúcula es un tipo de pelita. Científicamente se presenta en forma de tres especies. En castellano son oruga, roqueta y jaramaga. La rúcula ha sido cultivada como verdura en el Mediterráneo desde la época romana. También es originaria de Asia Occidental. Sin embargo, no ha sido cultivada a gran escala ni sometida a investigación científica hasta el año 1990, siendo normalmente recolectada salvaje. Actualmente se cultiva en varios lugares, especialmente en Véneto, región de Italia cuya capital es Venecia. Está disponible en toda Europa. La rúcula es especialmente usada en ensaladas, pero también se cocina con pasta en pizza e incluso en forma de sopa. En Italia se cultiva todo el año, mientras que en España crece desde el final del invierno hasta que termina la primavera, sobre todo en exterior. Esta planta requiere pocos cuidados y aguanta muy bien el calor, por lo que se puede cultivar en pequeñas macetas. Es rica en hierro, vitamina C y A, minerales como el magnesio, el potasio y el hierro. El día 10 de enero del 2012 comenzamos la grabación del documental, sembrando cada niño su semilla, cubriendo con tierra y regando. A continuación preparamos todo el material de grabación. Hola, me llamo Rúcula y os voy a contar mi vida en el servillero de nuestra ventana. Un hermoso día de enero, una mano suave me depositó sobre la tierra abonada de un ciesto. Y ahí a mente, los niños y niñas de tercero me han regado cuidado, observado y mimado. Mis raíces fueron creciendo y fijándome la tierra. Poco a poco mis primeros brotes emergieron de ella. Observé a mi alrededor y comprobé que las semillas más débiles o que no encontraron las condiciones adecuadas no aguantaron ni se murieron. Las más fuertes nos hemos desarrollado con normalidad gracias al agua, a las sustancias de la tierra y a la luz solar. Cada día notaba cambios en mí, pues crecían mi tallo, mis ramitas y mis hojas. Era estupendo ver caras nuevas, regándome y haciéndome fotos. Conozco a todos los niños y niñas e incluso a los profesores que me han cuidado. Cuando cumplí dos meses, me miré de nuevo y observé que había crecido mucho, al igual que mis compañeras. Nos habíamos convertido en preciosas plantas listas para nuestra misión, ser consumidas en una preciosa ensalada. A lo largo de estos dos meses de grabación, hemos tenido que sacar más de 200 fotografías para grabar nuestro documental. Para el montaje, hemos utilizado la técnica stop motion, que consiste en secuenciar con mucha velocidad todas las fotografías. ¡Gracias!